Dinamarca, el delantero y referente de la selección mexicana, Javier Chicharito, Hernández se dio a la tarea de interactuar con sus fanáticos en redes sociales, y lo hizo con una transmisión en vivo para Facebook, donde, entre otras cosas, habló sobre el tema de la fiesta que tuvieron los seleccionados previo al partido contra Escocia. El actual jugador del West Ham de Inglaterra se dijo «cansado» de escuchar las versiones de la prensa en su forma de tratar con este tema, y aclaró que la polémica fiesta tuvo lugar por el cumpleaños del delantero, y en la cual relató que «todos fueron invitados». Falta 9 Diaspera De Club de Cuervos es esto, click.twitter.com barra 4 es del COGS3, now, arroba canal now, 5 de junio de 2018. La realidad fue que hubo una reunión que se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente. Nos dieron la noche libre, nos dieron el día libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo eso. Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir. Todos asistieron, solamente no fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, en el cual se disculpó conmigo y con todo el plantel, recalcó, no nos debería importar lo que hacen en su tiempo libre los jugadores de la selección el problema. Es que estamos a dos semanas del Mundial Signo Masculino Ochoa, Salcedo, Herrera, Gallardo, los dos Santos, Jiménez y Fabián tuvieron una fiesta con 30 invitadas previo al viaje a pic.twitter.com barra J1 Demna 5 o DIGOL Tijeras Balón de Fútbol, arroba diegol90mx, 5 de junio de 2018. Y estuvimos ahí, una reunión, cenamos. Después, llegaron invitados, y cada jugador se fue a la hora que quiso irse. Como cada uno hace sus reuniones, o cada uno que si se quiere ir a un antro, si se quiere ir a una fiesta, si se quiere ir a un lugar o si no. Nosotros no tenemos la oportunidad de tener los 23 o 24, para estar todos juntos podernos reunir, para poder pasar un buen rato, como jóvenes, adultos, o como haya sido, para estar ahí reunidos, agregó, el jugador empezó a hablar de este tema a partir del minuto 3 y 25. 5. Sobre la supuesta contratación de servicios sexuales en la fiesta, afirmó, me avergüenza, me da un poco de risa el que tenga que aclararlo, ahorita que se me viene a la cabeza, y que la gente lo peor es que se la crea, jamás hubo escorts. 6. Jamás se pagó para ningún tema similar a eso, es hasta una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí, para invitados y familiares, en esta nota, fiesta polémica, selección mexicana mundial Rusia 2018 Chicharito Escorts. 6. Mal engaged.